¿Qué onda amigos? Bienvenidos al What a Fart Show. Yo soy Lev Snake y como cada dominguirri que nos ve con un café, a menos que sea el Ivanovich con una caguama. ¿Cómo estás Ivano? Ahorita que ya te estoy quemando. Ay, ya apenas estaba sirviendo, me agarraste en la movida, méndigo. ¿Vientos ustedes? Ahora sí, madrugando. Te ves medio zumbado, eh, medio los ojitos. Es que cada vez nos levanta más temprano el Shura, güey. Es buena hora, que rinde más el día. Eso sí. Y ya tenemos de regreso al buen Pablo. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahí en los comments de YouTube me pidieron más y estamos conociendo la banda. Eso es Toño, Pepito y Flor. Y también el buen Shura. ¿Cómo estás, carnal? Sí, contento de hablar de videojuegos, hablar de hate, de los Shrexicans, de Covidlandia. Vamos a hablar de política un ratito. No, se crean puros juegos, por eso estoy feliz. Porque no vamos a hablar de todo lo que habla toda la semana la gente importante en las redes sociales. Pero dinos de qué vamos a hablar hoy, mileros. Amigos, vamos a hablar del evento que va a haber este 4 de junio. De algunos de los detalles, no van a ser todos, del PlayStation 5. Del gameplay, del nuevo gameplay que se liberó de Last of Us 2. Vamos a hablar de los 80 anuncios de las aventuras de Fly Dragon Quest. Y entre otras cosas, ahorita volvemos. Muy bien, pues ya saben, como ya es costumbre, vamos a empezar con sus comentarios en la encuesta de la semana. Que esta semana, más bien, estaba medio muerta. O más bien, había muchos temas de que ya los hemos abordado en encuestas pasadas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a interactuando más con la banda. Y ya saben que la nostalgia nos fascina. Entonces, ponnos la encuesta, Michura, para ir leyendo. Que hoy rompimos récord de comentarios. Quiero agradecer a toda la gente que participó. O sea, el esfuerzo por irme en Putiza. Y naturalmente que cada quien de nosotros... Les llegó al cocoro, ¿no? La encuesta. Y luego, pues gente que normalmente no comenta, ¿no? Esperemos que ya se les haga un hábito. Ya sabes, Michura, que tienes que hacerle zoom, ¿eh? Porque yo estoy medio segatón. Y la neta es de que... A ver, ayer se esbelo jugando, entonces no ve. Sí, ayer casi ganamos en el One Zone, no mames. Esa última estuvo bien, Capia. A ver... Mi pedo. En la encuesta de la semana queremos saber... Ahí está el pedo. ¿En qué generación entraste a los videojuegos? Comenta tu consola y primer juego. Si no están las opciones, igual compártela en los comentarios. Por dos cosas, dije... Va a haber algunos boomers, que ya sabemos quiénes son y sí los hubo. Y va a haber muy chavitos, güey, que le entraron incluso después del Play 2, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos bajando en los comentarios. Mi buen... Bueno, no es cierto. Pues quedó ahora como escalerita. O sea, lo que nos dicen los resultados es de que puro chaburruco, Treintón, es la mayoría que nos ve. Iniciaron con el NES o Master System en esa generación. Casi todos NES, porque ya sabemos que aquí el Master System pues prácticamente no tuvo mucha popularidad, ¿no? Luego el Super Nintendo, el Genesis, con un 20%, 64, PlayStation 1 y Dreamcast. Dreamcast está como entrando ya en la segunda, pero dije, bueno, también no me cabe meter cuatro en la que sigue. Entonces ahí quedó en tercer lugar con 21%. Y con la minoría, PlayStation 2, GameCube y Xbox, ¿no? Que me imagino que son las personas más jóvenes. A ver, espérame, dame un segundo. Ahorita les comparto nuevamente porque no se veían nuestras caritas hermosas. Sí se veían. ¿Sí se veían? Yo sí las estaba viendo. ¿Sí las estaba viendo? Pero tú que estás capturando no las veía. Ah, no, yo que estaba capturando no las veía. Pero parece que ahora sí ya estamos ahí. Órale. Ahí estamos, ahí estamos. Dice, Kike Monachina Rico, de vez, no puedo decir el mejor nickname que existe. Mi primer consola fue un Family y recuerdo que lo estrenamos con Super Mario Bros, aunque eso fue cuando ya estábamos bien enterados en la generación del Play 1, con Nintendo 64 y Dreamcast, hombre, pues está cabrón, ¿no? O sea, nosotros sí íbamos atrasados siempre una consola, pero el buen Kike iba a dos. Muy bien. El buen Jorge se quitaba. Mi papá compró un Atari 2600 con Pac-Man. Eso fue lo primero que llegué a jugar, pero la realidad es que ni lo pelé mucho. Mi papá era el que jugaba. Mi realidad fue el NES con Mario y lo terminé miles de veces. Saludos, pues date esta semana, pueden vender sus nabos con toda tranquilidad. Muy bien. Saludos, mi buen George. El buen Ben, no dice, mi primera consola fue el Family con Dogtales, pero ya en la época del Super Nintendo. Y de ahí mi papá me compró el Super en el 94, 95 y fui muy feliz con Mario World y Mario Kart. Excelentes recuerdos. El buen Roger Flores, como cada semana. Nomás estoy esperando ese ending, ¿eh? Ese ending del Twitter del Roger. Sí, sí. Le entré chido hasta la PlayStation 1 porque fue cuando pude tener más juegos, piratas en bolsita, con mucho lag. Pero yo puedo saludos y besos en el anillo oxidado. Saludos, Roger. Póntelo en el agujero de tu cuerpo que quieras. El buen Braulio Cruz nos dice, solo veía jugar el NES a mis tíos de muy niño y entré en un Nintendo 64 que mandó mi tío del otro lado del río junto con unos tenis Jordan. Ah, no, eso no va. Veo que hay mucha persona de riesgo, así que tengan cuidado, ¿no? Y también le decía yo que hay mucho morro también con toda la leche adentro, ¿no? Saludos al buen pinche Braulio. A ver, ¿qué nos dice el dao ahí abajo? Dice, ya jugaba super con los primos y luego 64 con un compa, pero mi primer consola fue el PlayStation 1. El primer juego que estrené fue Metal Gear Solid original. Cosas que nunca pasaron.jpg. Saludos pinche Deivo, te creemos, te creemos. El buen Shura, ahorita que nos platique mejor. El Ivano nos va a hablar también de Battle City ahorita. Bájale porque tenemos 80 comentarios hoy. El buen Intermax dice, el Battle City está para jugar en New 3DS, en cualquier momento me lo bajo, excelente. El buen Fedestrebe, el fantástico gorro que traí de Pikachu. Dice, mi primer consola fue el Atari 2600, mi primer juego fue Crystal Castle. Recuerdo, me iba a surtir de juegos a la Plaza de la Computación en Meave y Pericoapa. Ah, yo había escuchado de varias gente que esas eran donde estaba toda la... Ese era el Medrano, nuestro Medrano en Guadalajara y San Juan. A ver Pablo, tú crees, Ciudad MXero, ¿todavía está chido ya o ya está muerto en esas zonas? Pues ya, más que nada ya se volvió como de Mercado Gris, o sea, sí vende el juego original, pero ya no es tanto de piratería como era antes. Ya pura funda de celular, ya pura funda de celular. Ándale, también, pero sí era la crema innata, ahí a principios de los 2000, Meave si era... Yo llegué a conocerme a AVE, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿No fueron? No, nunca he ido. Oye Pablo, ¿y cómo prefieres, ahora que se le cambió el nombre al de Feño, cómo prefieres, sedemequeño o sedemequiano? ¿Cuál te gusta más? Sedemequiano. Sedemequiano. El Jorge Sánchez. Sedemeco. La primera consola que tuvimos en nuestro poder fue el Nintendo 64 en su caja, nos lo trajeron del otro lado. Del otro lado, ¿no? Entonces vamos a ver todas las anécdotas del gringo. Con dos controles, uno amarillo y otro rojo. Los juegos que venían para completar el combo fueron el Pilotwings 64 y Hexen 64. ¿Es el de la lagartija? No. No, es el Hex, ¿no? Ah, sí es el Hex. Es el Hex, sí. A ver, ahí denle una googleada, no me suena ese Hexen. Pilotwings sigue excelente. Ya salió uno de los boomers a los que yo me refería. Atari con dos juegos, Pitfall y el de Vox. Pues el más le daba clases de ingeniería al diseñador de hardware del Atari. Fue su primer alumno, el que le dirigió la tesis. Teniente Dan dice, mi primera fue el NES con clásico Super Mario Bros. El Dog Con, el de Popeye, Circus, Charlie y Mappy. Ah, Mappy, excelente juego. Muy buenos recuerdos de todos. Saludos, Midanuevedos. El buen Sanke, Monachina, Redgrave. También ya está en el club. Dice, la NES, mi juego favorito era Blaster Master. Ahorita entre la Blaster Master Siroé. Muy recomendado hoy en el Switch. El buen Matatán, Chihuahuita Vibes. Dice, inicié con un NES que me regaló mi abuela. Y Super Mario Bros. Todo un clásico. El buen León nos dice, yo vengo de las arcades. Y mi primer consola fue un PS1. Excelente. El buen Wilhelm dice, Intellivision. Wilhelm también ya está en el club boomer. Mi Wilhelm no lo podemos negar. No salgas, ¿eh, Wilhelm? No salgas en estos días. Cuidado. No, ese Wilhelm ya andaba a ir en Chapultepec. Yo creo, ahí ya en la fiesta. Sí, me dijeron que hay andado así, Ivanovich. Chinalte unas salitas y todo, ¿eh? Está un huevo. ¿Tú crees que no? Ya le puse la etiqueta a mi carro que ya no hay COVID. No, al Wilhelm yo lo veo más de los bares de la calzada, ¿eh? Pero que nos confirme. De las hierbabuenas para allá. Mascucia. Mascucia, sí. Sí, si Wilhelm se ve que tiene callo Mascucia. Mascucia, gato negro, en la cabaña del indio, todo ese pedo. Y ya más zumbadón, ya más zumbadón el nuevo Galeón. Dice, Intellivision en caso de un amigo pudiente. Mi primer acceso a videojuegos, 1983-1984. ¿Dónde andabas ahí, Ivanovich? Todavía eras parte de... Tu mamá. Iba a ser muy vulgar lo que iba a decir. No estaba ni planeado. Atari 2600. Mi primer consola propia con harto juego de San Juan. Los conservo a la fecha. Ojalá todos pudiéramos decir eso, ¿no? Ahí se ven. Para los que no sepan que es una Intellivision, ahí está. Los encuentran ahí todos asoleados en el barretillo. Sí, ya llegas con el viejito que trae así las monas todas sucias, las muñecas, las figuritas. Una licuadora, una plancha y una Intellivision, pero ya todo bien asesorado en Ebay, ¿eh? Sí. El increíble combo ganador de Mario, los patos y el maratón con tapete. Ese juego ya no es tan barato, ¿no, Shura? No, no, ya no. Ese pinche combo ganador. El que todavía es barato es Mario Patos, pero esta tripa ya no. Igual ahorita lo checo cuánto vale. Hay condompelos en Ebay. Dice, el Jaff, 1989, el Mario Bros. en el NES. Carlita Velázquez, ¿no? Carlita sí es de las más jóvenes, dice, en la Wii U, pero va que vuela, ¿eh? Va que vuela. No, es que Carlita hace poquito andaba en secundarias y no es que, no sé. Hay que nos platiquen cuál es su estatus académico actual. Es New Generation de Watch Farera. Sí, pero tengo entendido que su papá sí jugaba desde antes. Entonces hay que nos comparta más. El buen Defhead, otro de los boomers, mi Defi. Dice, aunque le entré de lleno hasta el NES, que fue mi primer consola propia, yo en realidad primero jugué en arcade y en la computadora de la familia. Me tocó jugar varios clásicos como Gauntlet, Nebulus, Pac-Man y Pac-Manía en un Atari 520ST de 8 bits. Ahí nos pone la foto. No, pues sí eras millonario, ¿no? Para tener tu familia una de esas, ¿no? Sí, mira Ivanovic, esa compu vale más que todos tus estudios y diplomados, ¿eh? Sí, no, no, no. Pinche Defi, millonetas. La primera compu que nosotros tuvimos son ya de las que daban con paquete Telcel, imagínense. Yo hasta la prepa tuve, creo, secundaria. Paquete Telmex, ¿eh? De Lucid Man. Bueno, ahí se aventó un hilo con el Leffy. Vamos a leer nada más el primer comentario por el tiempo. Dice, yo tuve una parecida, un Atari 130XE con cartuchos sin unidad de floppy en Aguascalientes. Había un gringo joven que vendía discos con juegos de nombre Harry. Él era mi proveedor. Muy bien. Es que puro hidrocálido. Ahí se agarró la plática entre los hidrocálidos. Sí, sí, ahí ya se agarró el chat. El chat de WhatsApp. Y se empezaron a aventar ahí sus billetes en foto, güey. Se empezaron a echar billetazos. No, está chido. Bájale, Michura. Ahí la banda que lo cheque, porque tenemos muchos comentarios. El güey Ninten Max dice, yo entré en la de Wii, perro, ya ni para encuestas. No, Ninten Max, yo lo hacía más veterano. Pero parece que sí, este, que sí le entró ya, ya más, ya más verificó, como decimos acá. Sí, no, sí estaba, estaba, está más grande nomás que el güey dice, algo ahí explicó en la encuesta que, que ya hasta después fue donde tuvo su primer, ¿qué? El Family, ¿no? Ajá, hasta después se abrió los ojos. Sí, sí, sí. Pero bueno, Chito Mendoza, la primera fue un Nes prestado con Super Mario Bros. Dog Hunt y Bugs Bunny Bird Eye Blood Out. Excelente juego ese juego. Está muy bueno ese juego. Ahí está mi incondición, ¿no? Obviamente sin caja, ¿verdad? Pero muy bueno de la calca. Del puesto de Juanito Coyote en el baratillo, ya lo hemos recomendado. Kenneret nos dice, Pac-Man fue mi primer juego. También un clásico. El buen Jesús Herrera nos dice, desde El Salvador, ninguna de las anteriores. Yo me inicié con Atari 2600 junto a Pac-Man. Otro boomer, carnal. Otro boomer, sí, pero Jesús Herrera es el chicato, dice, no se les olvide. Sí, 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 pues sí. Y sí lo ubico, pero estaba buscando donde decía chicato y ya se lo quitó. El buen Azrael dice, no, pues ahora sí me torcieron, ya estoy viejo. Atari, juego Bobby Go Home, creo que así se llamaba. Órale, no, pues sí. La verdad ni cómo ocultarla, mi buen Azrael. Por eso su foto nomás puso su mano, güey. Dice, no me voy a quemar más, güey. Y se alcanzan a ver las arrugas, ¿eh? El buen Autolucario dice, mi primer consola fue el Atari. Ah, mira, no sabía que teníamos otro boomer aquí. No recuerdo mucho los juegos, pero me pareció que en el cartucho tenía varios. Mi primera consola con mi primer sueldo fue la PlayStation 1. Y la verdad, en esos tiempos los piratas estaban de moda. Así que no recuerdo mucho el primer juego. Saludos, saludos, carnal. Oye, yo creo que ahí lo que dice el buen Naoto es una buena, o sea, como una buena trivia. O sea, porque una cosa es cuál fue tu primera consola, pero otra, cuál es tu primera consola ya con tu... Con tus billetes. Con tu dinero, ¿no? Sí. Y en tu sudor. Se le guarda mucho cariño a esa consola. Nosotros debe haber sido, ¿qué pinche jugada? ¿Pinche GameCube? Ya, el GameCube yo creo. No, el 64 ya empezamos a comprar juegos nosotros. Mi jefe si no la compró. Creo que ha sido el GameCube. Sí, porque mi papá siempre nos compraba las consolas, pero ya nosotros comprábamos los juegos. El buen Crank. No, Crank también ya está Team Boomer. Dice Atari 2600. Me acuerdo muy vagamente, pero sí recuerdo jugar Pitfall y Pac-Man. La verdad, jugué muy pocas veces. Estaba muy pequeño, pero ya realmente le entré con todo al NES. Sí, sí, sí. Ya es como la constante, ¿no? De los 30... En edad media, entre 30 y 40, para no quemar a nadie. Ahí está el Oscar. Entre Boomer se reconocen luego luego, ¿no? El buen Víctor Gutiérrez. Saludos, carnal. Atari 2600. Otro ya entradón. El Neto Ribete nos dice, la primera consola que tuve fue una Atari 2600. Me la regaló mi tía que vivía en Los Ángeles, California. Fue un día... Otro mojado. Otro mojado. Otro del gabacho. El buen... Yo soy Bart Solo. Dice, mi primer acercamiento a videojuegos. Ese Bart también es millonario, ¿eh? Siempre ha sido millonario. Dice, fue un Atari 2600. Un punk. Eso de ser hermano menor fue hermoso. Pues en 1989 ya había todo eso en casa y yo lo disfruté al máximo. Mega Man 2 me cambió la infancia. Luego que venga a platicar sus anécdotas de cómo era el único niño en toda la... El kinder con Game Ball ladrillo. Ese era el niño millonario que tú le tenías envidia. El buen Reinaldo dice, el primer videojuego que tengo en conciencia que probé fue Mario Patos. Horas de diversión en mi infancia a los 6-7 años. Mario Bros. Mejor juego ever. Excelente. El buen Santino nos dice, ay, 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 a huevo que me acuerdo. Era un Bondos bien perro de Super con Street Fighter 2 y dos controles. Tenía 4 años y todavía recuerdo esos reyes. Excelente. Ha de ser del centro al sur, ¿no? Porque del centro para arriba ya los reyes valen pito. El buen Joy Pokevirus. Saludos. Dice, mi primer consola fue el Game Boy Tabique. Me lo regaló un tío del gabacho con 3 juegos. Tasmania, Tetris y un Spiderman. Y en mi caso siempre tuve una consola anterior. A lo que hubiera de moda en ese entonces, por pobre. También ahí Tom's Up. Me identifico con eso. También los Jordan, ¿eh? Pon ahí que también te mandó unos Jordan, pinche Joy. Andrea Andecuco, la luminaria, dice, desde que nací ya estaba el NES en la casa, pero la primera consola que jugué fue el Nintendo 64 con Banjo Kazooie a escondidas. Que nos comente por qué escondidas. Sí, 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 por qué escondidas. Ese sí es E for Everyone. Omar, el último player, dice, conocí el NES por un primo, después les perdí un rato el rastro a este mundillo, para retomarlo con PS1 traído desde Gringolandia y pagado en abonos de 200 a cada semana en Gran Turismo 2. Y Twisted Metal son la pura nostalgia para mí. Oye, creo que entiendo por qué lo dice de que lo jugaba a escondidas, ¿eh? Se me hace que, porque a mí me pasó algo similar, creo que era un regalo de Navidad y lo sacaba a escondidas. Hay que nos diga después. El Ivanovic, su mamá le compró el pinche 64 en mayo y el güey ya tenía jugando seis meses hasta que se lo regalaron. True story. El buen rudo dice, en mi casa fue a finales de los ochentas en arcades, el juego no recuerdo cuál fue, estaba muy morrito. No, pues si el rudo ya andaba en los ochentas, fumando y pisteando en los arcades, otro boomer, mi rudo. Mira, Ivanovic, cuando el rudo, ya estaban las arcades, cuando tú estabas acá bien mequillo, el rudo ya se la estaba chaqueteando, ¿eh, mi Ivanovic? No, ya andaba fumando y pisteando en los arcades. No, tiene la cara, ya lo vi, ya lo canché. El Juan de Larch dice, eso suena al bur bien duro, dice, un NES con Mario de los Patos y el Zelda, por alguna razón no me gustaba Zelda, hasta que estuve más grande le entendí que hacer y es de mis favoritos. Al menos no se la chacoteó diciendo, no, yo pasé Zelda cuando tenía tres años. Desde ahí me hice fan de esta fantástica. Ya sabía inglés, chino mandarín. Lo trajeron de Ciudad de Obregón. Trovis nos dice, en el NES con Doc Hunt y Super Mario Bros. 2, también recuerdo que tenía Zelda, pero ya estaba muy morro. Órale. Saludos, mi Trovis, el buen Master Mario MX, SNES Super Mario World. Órale. También excelente juego para entrarle. Chachita, Chachito ya era, desde que ves ahí el logo de Biocentro. No, Chachito, ¿qué pues, mi cachitos? Chachito ya tiene ocho hijos regados por ahí. Dice, le entré de lleno, a ver, quita el logo de Biocentro. Dice, le entré de lleno a finales de los ochentas con el NES set de Mario Patos. El primer año no tuve más juegos y solo rentaba cada ocho días en los Biocentros. Después juegos piratones de Family. Mi primer juego original fue Mega Man 2. Referencia, ya estoy a un nivel de cuarto. Sí, 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 ya pagando muchas colegiaturas, Chachito. Yo en el Atari, mis hermanos mayores lo tuvieron. Creo que siempre tuve una consola en la vida. El buen Edgar Cuellar. Ah, se aventaron ahí un WhatsApp. Pero bueno, Emanuel, que me voy enterando que es hermano del Joy, dice, mi primer consola. Me regalaron un NES con las Tortugas Ninja, Mario Bros Patos con pistola y Batman. De ahí jugaba con mi hermano Joy y mis primos PlayStation 2, Win 11 y ya propia Xbox 360 con todos los primeros juegos de Assassin's Creed 1, la trilogía de Exio 3 y 4. Ya viéndole la cara, sí se ve también como el Joy, de esos que te van a llamar la menor comunicación. Follow, follow, follow. Para que se motive, le va su follow, cabrón. A ver si lo seguimos, ¿no? Ah, no mames, no lo seguimos, güey. Hay que ir haciendo eso de los follows, eh. Hay que ir haciendo eso de los follows. No, no, yo se lo sigo, güey. Mario Bros y Mega Man, un fan de Mega y su dificultad. Fue, este, ese fue Mocosaurio. El buen Eduardo Hernández dice, fue un NES, no, un Super Nintendo con Killer Instinct. Aunque cuando me lo compraron, también venía el Super Mario World y Donkey Kong Country 2. Pero el Killer Instinct fue el primero y le metí demasiadas horas grandes recuerdos. Ahí se me hace raro que, que el Defi no le haya dado like, eh, a esa foto. A ver, si están en este video, por favor, ve a darle follow a este caballero. Yo nunca había visto esa caja, eh. Yo sí, pero en fotos nada más. No, no. Ahí la tiene. Sí, fíjate. El Oscar ya le está ofreciendo una lana por ella. El buen Daro nos dice, Family Game, nuestra versión de la NES. Así es, el Family. Daniel de la Torre, Atari 2600, ya hace mucho tiempo. El buen Héctor Weber, mi primera consola fue el NES con el super clásico Super Mario Bros. 3, el mejor regalo que he tenido en Navidad. Excelente, Navidades. Eduardo Romero, Atari 2600 con Pitfall y una tele blanco y negro. Tengo 36. Tan viejo no estoy. No, ya estás, ya estás Betabel, güey. También, ¿para qué andas diciendo que no, güey? Que tú te sientas diferente es otra onda. Oye, mi vez, yo me acuerdo que tú tienes una camisa de Pitfall, ¿no? ¿Tú la tienes o ya se perdió ahí? Ya sé. O ya no entra, ya no entra, ya no entra, ¿no? Ya entra, pero ya me la acabé, güey. Y, de hecho, ya son de esas de que ya la pinche axila, güey. El pinche sudorcito aquí ya se nota. Ya nomás lo uso para hacer ejercicio, güey. Porque sí, ya me la reventé. El buen Hugo Méndez dice, ah, puro treintono, pero... Sí, güey, pues esa es nuestra realidad, dice. Me regalaron el Super Nintendo con Super Mario World a mediados de los 90. Son mi primera consola, pero ya había jugado el NES con el clásico Super Mario Bros. Duck Hunt. Saludos, Mieric. El buen Jera, NES y Mario Bros. 3. Skalix, dice. Conocí los videojuegos y los cómics al mismo tiempo. Pues ahí está. Hizo referencia a Marvel vs. Capcom, ¿no? ¿A qué? Cómo me mamaba la música del menú, güey. Del carácter menú de aquí, güey. Hermosa, güey. Chula. Hermosa, güey. El buen señor Guti Villamelón.jpg, dice. El juego de hockey de NES era una chulada. Ah, sí, claro, claro. Pero no se madreaban. Sí, güey. Cómo olvidar esos buenos tiempos de hockey. También me acuerdo mucho de eso de hockey. Fíjate que yo hasta que estuve en Canadá me daba cuenta que se pueden agarrar putazos y no pasa nada, güey. Sí, no. No, de hecho, dicen. Ah, ¿se quieren dar un tiro? Lo sacan de los dos a que se den un tiro y ya que regresen, ¿no? No, chula dice en el juego, en la vida, en el juego regresa. En el juego, en la NHL, o sea, sí los separan, güey, pero no los expulsan y... Yo por eso empecé a seguir a los Docs, nada más porque me interesaba ver a madrazos, güey. Sí, güey, pero haz de cuenta que yo no sabía. Yo estaba en Canadá, fuimos a ver un partido de los Maple Leafs y la barra, tú sabes, güey, pues están pisteando y ahí medio viendo el partido y yo estaba viendo el partido y de repente vi que se agarró una putazos y yo, ¡eh, eh, eh! Están haciendo putazos y todos, ¡eh, estás chavo, no! Eso pasa de... Chimorro menso. ¿De qué se acabamos? Saludos, pinche señor Barbón, dice Video Games MP, dice También me tocó Atari 2600 con Frogger y Space Invaders allá por finales de los 80. Saludos, otro boomer, puro boomer, eh. Pero en Christian, aquí hay un veterano de Atari aunque al poco tiempo llegó el NES. El Fercho, venga la vieja escuela, la vieja guardia del gaming, igual yo me sumé en los tiempos del Atari y seguimos vigentes. Todavía sigue vigente el boomer, la neta, ¿eh? Vámonos a los de YouTube. Sí, porque son... Todavía había... El Carlos comentó, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Vamos para allá. Carlos fue a YouTube. Ya estoy compartiendo de nuevo. Tenemos... Ok. Según yo, ¿ya lo están viendo? No. No. Ya va a estar cargando. Miren, aquí tuvimos 40% NES Master System. En segundo lugar, Super Nintendo Genesis 25. N64, PS1, tercero. Mira, filita India. Ahí está, súper chingón. Ahorita voy a decir las dos cosas que yo confirmé con esta bonita encuesta. Pero déjale hago aquí también un poquito zoom porque si no, ya no se puede. Pero déjase las leo. Bueno, mi primera consola fue una Genesis y primer juego Sonic 3 & Knuckles Shin Megami 98. Saludos. ¿El primero con Genesis, eh? El primero, ¿eh? Fíjate que sí. Ian Stock. Recuerdo cuando me regalaron de Navidad un Nintendo 64 con The Legend of Zelda Corrine of Time, Derek Kong Racing. Oh, cabrón. Ya nos están ahí diciendo. Cuando tenía cuatro años. Honestamente, en este momento no sabía lo que estaba jugando. Uno de los mejores juegos de la historia sino que el mejor. Hace como 30 años cuando unos primos jugamos con su Atari que tenían. Después de Navidad, a mí y a mis hermanos nos regalaron el NES. Saludos a Daniel Mendoza Villegas. Edwin R nos dice, mi primera consola fue la Super Nintendo. Hoy en día mis 36 años viciado al juego y esperando la PlayStation 5. Huevo. Es la vieja guardia del gaming. John Lee. Sega Genesis con los juegos de Shinobi 3 y Sonic the Hedgehog 3 por el año del 95-96 aproximadamente. Y lo recuerdo con cariño porque mi jefecita me decía, o haces tu tarea o te tiro un pinche Nintendo y gracias a eso ahora soy ingeniero. Fíjate, güey. Aquí salieron los dos del Sega Genesis. Qué gusto, qué gusto verlos. YouTube. En YouTube está la gente más refinada por lo que veo. Kevin Alejandro Romero Moya. Yo le entré a los videojuegos con la NES seguida del N64, seguida del Super Nintendo y seguida del PS1. Y el primer juego que jugué fue Super Mario Bros. NES. Todavía recuerdo cuando lo pasé por primera vez hace 23 años. Antes se sale la lagrimita. Y Eduardo León Arevalo, Atari 2600. Mira, antes de que se me vaya la idea, porque ya saben que yo tengo memoria de corto plazo muy culera. Yo con esta encuesta que como tú le dijiste le rompimos récord, algo que se siente muy chingón tantos comentarios. Esperamos que se mantenga esto en futuras encuestas. Obviamente le damos al Cial Ivanovich que el Departamento de Inteligencia tiene que hacer un improvement. Ivanovich, hay que mantener esta línea y tú que eres el que hace las encuestas siempre. Pero miren, mi conclusión es que la banda que nos ve es Chavo Ruca. Esa es una, como nosotros, güey. Como nosotros. Hemos visto otros canales, otros youtubers, es que no tiene nada de malo, pero su primera consola fue el Wii U, entonces ya son chavos que... Es que saben cómo llegarle al público más joven y nosotros no. Nosotros le llegamos a los señores que les gusta fútbol picante nomás esperando a ver cuándo se van a pelear, güey. Y la otra... Es que ventaneando, la neta. Y la otra conclusión que tengo, güey, es que Nintendo, güey, abismalmente México sobre Sega que no pasó por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos Nintendo es más popular pero la diferencia no es abismal, ¿no? O sea, en Estados Unidos podríamos decir que es un 60-40 y aquí sí es 80-20, 90-10 sin ningún problema. De hecho, yo había escuchado que la única parte en la que se pueden conseguir juegos de Genesis difícil era en Ciudad MX. No sé si tú tienes... ¿Podrías confirmar eso, Pablo? O también desde tu recuerdo siempre encontraba Super Nintendo y nada más. No, sí, sí era relativamente fácil encontrar juegos de Genesis. De hecho, yo sí tuve Genesis. O sea, cuando estaba la generación del Super y del Genesis, yo tenía ambas consolas. Y sí, obviamente, como dices, o sea, sí era evidente que era más fácil encontrar juegos de Super NES y de Nintendo en general, pero no era totalmente imposible encontrar juegos de Genesis. O sea, si era común ver Shinobis, Sonics, Otter Beast, It's a Rage. Sí, porque por lo menos en Guadalajara yo podría decir, a menos que Ivanova y Chilés me digan lo contrario, que uno se enteró de la existencia del Genesis ya cuando estaba el PlayStation 1 o algo así, ¿no? ¿sabes qué pasaba? Ni sabíamos. Dale Ivano. ¿Sabes qué pasaba? Creo yo, bueno, que es culpa de Gus Rodríguez, güey. La neta, güey, pues nos tenía bien amaestrados con Nintendo, güey. Y pasaba, ahorita, si hace, recuerdo que iba al Tianguis y veía juegos de Nintendo, posiblemente había de Genesis al lado, güey, pero pues tu pinche vista ahora sí que estaba concentrado en buscar los cartuchos de Nintendo, güey. Había gente que pensaba que eran piratas, güey, esos. Sí, quizás. Y desde la calidad de la etiqueta, que no es secreto de nadie, que está más culerita la de Genesis, de hecho está más cabrón tenerlos bien conservados, pero yo sí me acuerdo del baratillo que nos llevaba mi jefe y por ejemplo había así unos tarimones, no sé, con 200 cartuchos quizás de Super Nintendo, de NES, y de Genesis yo me acuerdo porque eran esos pinches cartuchillos negros que yo ni sabía ni de qué consola eran y había, sí había unos 30 juegos, ¿no? Ahí, o sea, sí había, pero como que ese inconsciente colectivo que le llaman, quién sabe qué verga es eso, pero sí, todos estábamos como que Nintendo, 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 ¿no? O sea, inclusive es un cliché, siempre lo decimos, ¿no? De las jefas, ¿no? A todas las consolas le decían Nintendo, güey, o sea, porque así... Hasta la fecha, bueno, ahora son Xbox. Ahora son Xbox, ¿no? Ahora son Xbox. o la tablet, o la tablet. O la tablet. Este, Pablo, compártanos tu experiencia, ¿cuál fue tu primer consola? Mi primera consola que fue el, bueno, mis papás jugaban, bueno, NES jugaban Mario, yo me acuerdo, mi papá y mi mamá jugaban Mario, eran, mi mamá de hecho hasta la fecha sigue jugando, solo juega New Super Mario, o sea. Qué chido. Qué perro, New Super Mario en 3DS y en, y en el de 10 lo sigue jugando hasta la fecha en su 3DS, este, la primera versión, el negrito. El cuadradote. Sigue jugándolos y los ha acabado como 20 veces y les sigue dando vueltas. Qué chido. Y mis padres, mi papá era el que jugaba Super Mario y luego le decíamos que nos dejara así, déjanos jugar y ya cuando nos tra... No, no sé, por ejemplo, los niveles ya, el 5, el 5, 1, el 5, 2 ya estaban perros y le decíamos a mi papá, pásamelo, ¿no? Pásamelo. Ahí yo estaba todavía muy morroso de haber sido como por el 93, 94, yo soy del 89 y ya más adelante, como te repito, teníamos, subimos Super NES y Genesis y ya ahí fue, mi papá dejó de jugar pero todavía me acuerdo que le gustaba mucho jugar los de deportes y jugábamos con él de fútbol americano. ¿Y tienes muchos hermanos, Pablo? Sí, tengo tres hermanos más grandes. Ok. Yo soy el más chico, ya todos mis hermanos ya se casaron. Tú eres el dui. El dui de tu familia, ¿qué? Sí. Y tus hermanos también le entraron a los juegos. Esta gorra es de mi carnal, esta gorra es de mi carnal mayor que ya no la quiso y me la dejó. Mis hermanos, no, ya casi no, la verdad, solo uno de mis hermanos es el que me sigue de mí y sigue jugando pero no, o sea, ya no, 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 no como, no tan clavel como yo. El que se llevó su Pro Controller y nunca lo regresó. Ándale, ese menos. Ahí sí me está escuchando, saludos. O sea, sí juega pero como que juegos ya muy mainstream, ¿no? Tipo, no sé, Mario Odyssey, uno que otro Zelda, le gustan mucho los de deportes, juega NBA 2K y todas esas cosas pero ya tan hardware como yo pues no, ya nadie se quedó con esa. Excelente. Pero sí, NES fue mi primera consola. ¿Y cuál fue la primera que tú te compraste que dijiste a ver con el sudor de mi frente? Que ya me, a lo cual, por lo cual le guardo mucho cariño el PSP. Ah, el PSP. Oye, tal vez es la misma, es la misma tuya y mía, el ESO ahora que lo pienso. Entre Gamecube, entre Gamecube o PSP, Creo que no, creo que sí fue Gamecube que ya fue mucho después, bro. PSP ya andaba, ya estaba en Play 3, güey, o sea. No me acuerdo. Sí me acuerdo que juntamos lana, vendimos Gameboy y PSPs, y este, y mamás que teníamos ahí para ir a Medrano a comprar PSPs, con Rich Racer y Street Fighter Alpha 3, creo que los compramos, ¿no? Esos dos juegos, con eso los estrenamos. Pero no, no fue el primero, creo que debe haber sido el Gamecube o este, o uno de ahí. Play 2, sí me acuerdo todavía que no, que no, no lo, un primo llegó del gabacho con el Play, se lo compró para él, ya ves que cuando la gente llega del gabacho ya no se regresa por nostalgia a México, y a las dos semanas ya se quedó sin feria, güey, entonces ya fue ahí y le vendió el Play 2 a mi jefe, y ya, ya pues ya tuvimos ahí Play 2, ¿no? Pero sí, nosotros también la verdad fuimos muy enfocados a Nintendo. Nos queda, según esto, un minuto veinte, pues nada más para platicar, ahorita seguimos con Ivanovich y el buen Shura, pero sí, yo me acuerdo que lo primero que hubo en la casa fue NES, ¿no? Y jugábamos todos los Marios, me acuerdo más del 3, del 1, del 3, este, el 2 ya me acuerdo que lo grabamos después, Mario Patos, ese también, y le entramos toda la familia, y ya que el Shura lo mencionó, sí teníamos el tapete para jugar este de las olimpiadas. ¿Y hacían trampas? Sí, 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 estábamos los tres hermanos ahí con el pinche tapete con las manos y la chingada, ¿no? Y excelentes recuerdos que ahorita le seguimos, ¿no, mi Shura? Sí, vámonos a pausa y ahorita cerramos con mi experiencia de la de Ivanovich y ya pasemos a las noticias porque también son bastantitas, ahorita regresamos. Ivanovich, ¿cuál fue tu primer consola? Y si dices que no fue el Atari, no te vamos a creer, porque ya estás Betabel. No, no fue el Atari, sí fue, ahí lo puse en los comentarios, fue el Nintendo, que fue, en realidad, el Famicom, ¿no? Daniel Famicom. Family, Family. El Family, perdón. El Family, ya ves que, en ese entonces, pues decía, fíjate a pinche consola, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué mi vecino tiene el Nintendo, el otro? Yo tengo esta chingadera pirata. Y ahí jugaba el, obviamente tenía el Mario, pero recuerdo mucho este juego de tanques, es el Baron City, era como, pues así que, hasta podrías hacer tus propios, tus propios mundos, así como que por cuadritos, y ahí te ibas echando un tiro entre tanques, estaba bueno el juego, ya de ahí, no fui de día uno de consolas, así, ponle que a los meses, ya tenía la siguiente, el Super Nintendo, tardé como ocho meses, la primera que tuve también, coincidí aquí con Pablo, es el PCP que yo pude comprar, el PCP fue el primero, y porque el del PC2, le di la mitad a mis papás, y ellos la compraron, güey, no, fue en realidad un truco ahí, entonces este, y el Play 2 también, pues le tengo, el PCP, perdón, me acuerdo que era una edición de God of War, la roja, pues obviamente, bien craqueadota, la chinga de su madre. Sí, con 80 ISOs, memoria de 8 Gs, jajaja. Sí, 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 pues es que, aparte ese gadget, para ese tiempo, era muy adelantado, su época, güey, la neta era, pues traer tu música, películas. Es que era un smartphone, güey, o sea, traías wifi, y andabas buscando redes libres, ahí en la calle, güey, a ver dónde chingados había. jugar fifa, jugar fifa, jugar fifa, jugar fifa en mi casa, jugar fifa con PCP, cuando podías hacerlo en otra consola, me llamaba la atención, decir, no mames, cómo esta madrecita, güey, puedes conectarte en línea, ¿no? Era el futuro en ese entonces. Un grande fauto, me acuerdo, Liberty City Stories, tenerlo ahí en el PSP, pues era un rompehuevos bien duro. Oye, Ivanovic, ¿cuál fue la consola que te compró un día uno, pero te la iban a dar hasta Navidad, güey? Y que la tenías ahí, que digo, si la desenvolvías, si la hubieras envolver, el 64. Que duró como cinco meses, que la tenían ahí, la tenían escondida, güey, no mames, pues yo me la pasaba todo el día solo en la casa, obviamente, ya sabía dónde estaba todo, güey. Y pues ahí iba, buscaba la bolsita, la sacaba, venía con el, con el International Superstar, Soccer y el Mario, ¿ves? 64. Ah, ya lo tenía bien acá, ya tenía todas las biches estrellas ahí. ¡Feliz Navidad! El Ivanovic esperando un Gamecube, ¿no? Así. Dios a madre, ya está bien usada, ¿qué pedo? Sí, te hiciste el sorprendido ya en Navidad, así de, oh. Sí, 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 la neta, sí. Porque dije, bueno, pues qué hago, ni modo, si no me van a decir, no, pendejo, ahora no te vas a apuntar nada, luego. Ábrela, ábrela, hijo, pichis cabrón ya todos envielados, ¿no, güey? Pichis y Mario todos rasgados, güey. Tenía mucho cuidado en ese aspecto, fíjate, limpiaba todo, güey, limpiaba bien, los controles más que nada, porque te acuerdas que en el stick, ahí sí iba a ser como la rebadita blanca, sí, eso era lo que lo más bien limpia, así detalladamente los juegos, como sea, agarrar los cartuchos por los laterales, no había problema, por eso decía que, creo que la que nos comentó hace rato, por mí que aplicaba la misma, ¿eh? Estaba escondido, nada más se suponía que tenía que saber que lo tenía. pero yo fui con Nintendo, ¿eh? Casi como la mayoría que votaron en la encuesta. Sí. Shura, ¿quieres compartir algo? No, rápidamente los primeros recuerdos con el NES, jugando este juego de las Olimpiadas con el tapete, tengo recuerdos muy vagos, casi nada vívidos ya a la fecha, pero sí fue las experiencias que me acuerdo jugábamos en pijama, cabrón, nos levantamos en pijama, tú, mi canal mayor y mis jefes, y estaba chido esa experiencia del NES, y ya del Super Nintendo, ya me acuerdo más de jugar Donkey Kong Country, jugar Super Mario World, fíjate, del PlayStation 1, creo que también, ese también cuando me dijimos que nos lo regaló en Navidad, jugar Crash Bash, también de los juegos que... Ahorita que dices, ahorita que dices del Super, me acuerdo que nosotros, pues ya también íbamos a las arcades, ¿no? Y que en las arcades, a la vuelta de la casa, había este pinche Double Dragon, pero el Fighting, el de Neo Geo, ¿no? Sí. Y que pinche juego, hasta medio culero, ¿no? Pero ahí se nos hacía como bien impresionante, éramos remalos, pero siempre le echábamos, y nos encantaba ver las retas de los vatos que sí sabían jugar, y me acuerdo que mi papá, cuando iba así, pues a buscar juegos para comprarnos, cualquiera, el Double Dragon, dijimos, el Double Dragon, el Double Dragon, pero pues tú ni sabías que esa madre no existía en Super, güey, ¿no? O sea, entonces ya, mi papá pues fue al baratillo, a donde vendían juegos, y pidió el Double Dragon de Super, güey, y nos trajo el beat em up, güey, y me acuerdo que al principio estábamos bien decepcionados, porque nosotros queríamos el pinche Fighting del Neo Geo en el Super, güey, pero pues tú ni sabías, ¿no? Entonces, no, papá, te timaron que este no es, este es más culero, y finalmente lo terminamos jugando un chingo, y nos gustó un putero, pero, este, me acuerdo de esa anécdota ahorita, Ropio. Es que en ese entonces, pues como te documentaban, ¿no? También que no sabías ni madre. No, y yo ni siquiera veía Club Nintendo, güey, o sea, porque los sábados, que lo pasaban, pues nosotros andábamos en el Tianguis, mi papá venía en el Tianguis, ¿no? Y nos llevaba al Tianguis, güey. no, yo sí lo veía, pero pues yo digo que nos tenía idiotizados, yo no he conocido nada de Sega, güey. Y Chegu nos timó. Ahí está, Gus Rodríguez, pero gracias a todos los que comentaron, esperemos lo sigan haciendo, estén al pendiente de las siguientes encuestas, que va a ser Ivanovich, Departamento de Inteligencia de Wattpad Games, ya después, si está medio chafa, vamos a pasar la batuta al Pablo, ahí vamos a estarles avisando, anda. Pero vamos a las noticias, porque son muchitas, así que voy a empezar por la primerita, para los que usan PlayStation Plus, que creo que nadie de aquí los usa. Tú sí tienes PlayStation Plus, Ivanovich. Porque tienes ahí conexiones turbias, saludos a Caro. Pero, bueno, Call of Duty, ¿cómo se llama? El World War II. World War II. Ajá. World War II, y Star Wars Battlefront II, llegan a PlayStation Plus, que ya se me había olvidado la última vez, que dos juegos chingones, llegaban a gratis al mismo tiempo, no sé si ustedes se acuerdan de la última vez, que siempre te daban uno más o menos, y uno bien culero, o dos bien culeros, ¿no? Pues está en un simulator y otro. ¿Eh? Un simulator y otro. Sí, pero bueno, ahí está ya gratis, Ivanovich, ¿lo vas a bajar? ¿O ya los tienes tú los dos, no? Ah, ya lo descargué, este, el de Call of Duty, es que ese no lo compré, y pues sí me laten los de la segunda guerra, interesante. Para que deslojamos. No más para usar la carabina, güey, no más para usar la carabina. Ah, puta carabina culera, güey, si Juan Warzone no, no se respetan, ¿eh? Si utilizan esa madre. Pero bueno. Está más perro, está más perro ventar piedras del gula que la carabina. Pero bueno, ahí está la noticia express para los usuarios de PlayStation Plus, la siguiente es que hay un rumor, que en junio se va a lanzar la Metroid Prime Trilogy. Eso es algo que a mí personalmente espero que se haga real, espero que sí. No sé, ¿es algo que les motiva a ustedes o no? Metroid Prime Trilogy. Sí, Simón, porque de hecho, la Metroid Prime Trilogy de Wii es de esos juegos que son muy raros y pues muy caros. Entonces yo creo que sería bueno, digo, para el que no le puede entrar en su momento, para, digo, que tenga este release, que digo, obviamente la edición de Wii pues va a seguir siendo cara por lo raro, pero pues ya el que lo quiere jugar nada más por, no por coleccionista, sino por quererlo jugar, pues que lo pueda hacer un poco más fácil, ¿no? Ok. Creo que sí, estaría muy chido. Sí, fíjate que yo sí lo creo, lo veo muy posible, más porque ya pronto Nintendo nos tiene que decir algo de Metroid Prime 4, en este verano, yo creo que nos tiene que decir algo. Y la otra que Nintendo últimamente ha estado sacando muchos juegos de consolas viejas, ¿no? Acabo de sacar Bioshock Infinite. Final Fantasy y Crystal Chronicles anunciaron también un release para Switch. Ahí lo tenemos también ahí en la nota del día, pero Nintendo anda Borderlands, ¿no? Hace poquito también, anda sacando juegos de pasada generación, entonces tendría que sacar obviamente Metroid Prime Trilogy, y ojalá, ojalá y se nos haga, porque como un papá no es tan accesible conseguir la versión. y sobre todo porque yo siento que el fanbase de Nintendo volvió, nunca se ha ido, ¿no? Siempre estamos los de siempre, pero yo creo que sí creció mucho, por el Switch, güey, el éxito que tiene la consola, o sea, creo que sí mucha gente que quizás estaba alejada de Nintendo en Wii U, en Wii, no se diga GameCube, ¿no? Este, a lo mejor muchos están resurgiendo aquí con éxitos como Breath of the Wild, Mario Odyssey, etcétera, y siento que mucha gente sí se perdió esa trilogía, güey, de Metroid Prime, entonces ahora que viene el 4, que ahora sí ya ha pasado bastante tiempo, a lo mejor ya vemos un teasercillo por ahí cerca, estaría chido ese teaser con el anuncio de la trilogía, porque sabemos que le falta mucho tiempo de desarrollo, entonces en lo que lo acabamos, chínganse la trilogía. Sí, eso estaría perrísimo, entonces yo lo veo muy posible, por eso lo incluí en las noticias, obviamente ya que sea oficial, pues se lo estaremos confirmando en nuestras redes sociales. Otra cosa, les voy a compartir en esta pantalla, güey, ¿se acuerdan que hace un mes, más o menos, estábamos discutiendo aquí mismo en el show, que había un rumor muy fuerte, de que en franquicias de Konami iban a ver la luz otra vez, una de ellas era Silent Hill, pero tristemente ya se confirmó de qué se trataba ese rumor, y no era de un nuevo juego de Silent Hill. Ahorita lo estoy poniendo aquí en pantalla, que se anunció un... Que sea muy fan, sí se habrá emocionado, digo, yo no soy fan de Silent Hill. Pregúntale, no, a ver. No, fíjate que los fans de Silent Hill, es un nicho chiquito, cabrón, pero está muy cabrón, o sea, la banda que... Ruidosos. Sí, sí, no diría tan ruidosos, pero sí diría muy clavados de la saga, ¿no? Que se lo saben al revés y al derecho, que todo el tiempo están buscando creepypastas, o sea, toda esa onda, miren aquí, miren nomás, Piramid Head, ¿no? Se anunció que en este juego llamado Day by Deadlight, iba a llegar a manera de DLC, esta onda de Silent Hill, y pues, esto mata el rumor de que iba a revivir la franquicia, ¿no? Esto lo mata... Ya podemos confirmar, ¿no, Shura? Que Konami es el nuevo SEGA, ¿no? Que nomás llega alguien y le dice, oye, güey, quiero meter esto a mi juego de tu franquicia, ¿qué onda? ¿Cuánto me va a costar? ¿Me va a traer algo de ganancia? Pues, esperemos que sí, no sabemos si mucho, pero ¿qué onda? Pues, le estoy preguntando, nomás a ver si hay quebrada, y depende de lo que me cobre. No, 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 tú dale, que me caiga algo, donde sea métalo, no pasa nada. ¿Tengo que hacer algo yo, no? Pues, nada más firmarle aquí, señor. Ah, sí, mándaselo al abogado, y ya es todo. Así es. Es el nuevo Sega, pinche Konami, mi pedo. Sí, fíjate que yo estoy, estoy muy, muy noob en el tema de, de Death by Deathlight, nunca lo he jugado, ni siquiera sé si es un buen juego. Igual, los que le hayan entrado, dejen en los comentarios, saben de aquí que los survival horror no son nuestro fuerte. Ah, sí, esta trilogía no, del Pablo no sé si le gustan, pero aquí los otros tres son unos bien yoyos. ¿A ti si te gusta? No, yo también soy como Leves, la neta, me llamo la atención, pero, pero sí, sí me estresan. ¿No te gusta traer un chile en el rabo torado, pues? Mientras juegas o mientras ves cine ni nada, ¿no? A nosotros, a nosotros nos tiembla la pantaleta, ¿no, Ivanovic? A él también sí, eh. Sí, sí, entonces, déjenos costar. Qué necesidad, Chura, pero qué necesidad. Sí, qué necesidad. Ya tengo con estar escapando del gas en Warzone, con eso me asustó. Con ese pinche estrés tenemos, Ivanovic, nuestro Cocoro no puede soportar más que ir perdiendo un partido 3-0, ¿no, Pablo? Simón. Bueno, 2-1, ¿no? Porque 3 a veces ya valió verga, ¿no? Pero 2-1, faltan 10 minutos, con ese estrés, eh, tenemos. Engañoso. Sí. Pero bueno, ahí está la noticia, tristemente se muere el rumor. Ojalá, ojalá y Konami diga, ¿saben qué? Se trabó el EPS, ¿no? Sí, parece que se trabó ahorita, vamos a ver si vuelve. Pero igual, le seguimos con una nota que le vale mucho pito, ¿no? Que es, No Man's Sky llega al Game Pass de junio. Que, en fin, eso es una noticia buena para, fíjate, si se nos fue el EPS, a ver si ahorita regresa. Aquí voy a estar pendiente del WhatsApp. Voy a regresar con la misma invitación, entonces aquí ahorita que nos comenten si se le fue al internet, ¿no? Pero se anunció que, yo medio me emputé, fíjense que no tengo nada en contra de No Man's Sky, solo puedo decir que sí fue la peor mentira de la humanidad del sci-fi espacial en su tiempo. Ya después tengo entendido que... Se reivindicaron hasta cierto punto, pero el daño ya estaba hecho. Exacto, el daño ya estaba hecho. Entonces, yo me emputé porque salió este Phil Spencer, ¿no? Que para mí es el nuevo Reggie de ciertos videojugadores, a decir que iba a haber una gran noticia que iba a revelar en un podcast. Ah, que de hecho iba a revelar creo que en el podcast de Reggie Phil Samé. Y sale el cabrón que su pinche noticia es que No Man's Sky iba a estar en el Game Pass de junio. Que digo, pues chido, para los que no le entraron, es un juego que ahorita ya está bueno, pero ahorita como están las aguas en Microsoft, no, que hay tanta tensión, yo esperaba algo mayor, algo más grande. Déjale, me acabo de decir, es que lo sacó, déjale, comento que únete con el mismo link, no debe tener ningún problema, pero ahorita no me aparece aquí. Sí, pues No Man's Sky es ese, como bien lo decía Shura, es ese juego que prometió muchísimo y no entregó. Y la verdad, digo, eso sí se le debe aplaudir a estos chicos, ¿cómo se llaman? El estudio desarrollador se me olvidó, ahorita se me fue el nombre, pero como que se encerraron, se dejaron de pedos, empezaron, se pusieron a trabajar y pues la verdad sí lo sacaron adelante, pero para muchos que sí nos habíamos hypeado con ese trailer D3, ya nunca fue lo mismo, o sea, es como tu ex ahí que te regresa y te dice que ya cambió, pero pues como que ya no es lo mismo. Y cuántos de nosotros caímos, ¿no? En esa varias veces, hasta que ya como a la quinta dijimos, no, la neta no es lo mismo, no, a la chingada. Pero tú, Ivanovi, ¿llegaste a jugar alguna vez No Man's Sky o por pura madre? Nah, me llamó la atención cuando lo anunciaron, tenía muchos conocidos que habían encargado la edición especial y todo el pedo, y dije, ya había leído rumores de que esto no iba tan bien como se había planeado, y dije, no, me voy a esperar, voy a checar, que digan, vi streams inclusive de algunos conocidos, nah, a las dos horas dije, no, no, no voy a pagar por esto. Sí, güey, es que las primeras 10, 15 horas del juego están buenas, güey, pero tú esperabas que fuera un juego de 300 horas, 200 horas con tus compas, eso me dijeron. Sí, ya miren, ya llegó el EF de nuevo, me está diciendo que se se fue el internet, ya le estoy agregando la llamada, ahí está ya de regreso. Sí, sí, o sea, te digo, No Man's Sky, creo que tenía buenas intenciones, lo corrigieron ya muy tarde, y fíjate que a mí si me preguntan, oye, mi Shura, ¿qué tal que te avisen que va a haber No Man's Sky 2? o no sé, güey, algo nuevo, por los mismos creadores, fíjate que yo sí diría, va, me late, ya aprendieron de los errores, ya hicieron una de las pendejadas más grandes, va, me late, pero ahorita la banda no es tan interesante, entrarle de nuevo. Entonces, ahí está la noticia, No Man's Sky llega, va a llegar a Game Pass en junio, no sé si al de PC, también hay que mencionarlo, ¿no? La biblioteca de Game Pass de PC tiene como 100 juegos, y la de Xbox tiene el triple, ¿no? Entonces, no estoy seguro si va a llegar a PC, pero ahí les estaremos informando. Otra noticia, esta para Mileps, que del Last of Us 2, prohibido en varios países de Middle East, así rápidamente, no me sorprende nadita, a Pablo Ivanovic, ¿sí saben por qué? ¿Por qué o no? No, A ver Ivanovic. ¿Por la violencia, no sé? A ver violencia, y aparte por lo del lesbianismo. Por el lesbianismo. Ah, ya. Pero pues está chido, ¿no? O sea, bueno, yo sentiría chido que mi juego lo prohíban, donde no dejan entrar a las mujeres ni a los estadios, güey. Sí. Sí. Sí, sí, la nota es esa, ¿no? Muchos países, sobre todo de cultura musulmán, el país, el juego ya ha sido prohibido, o sea, no se va a distribuir allá, de hecho, la banda que lo quiera jugar, pues, a hacerlo de manera ilegal, ¿no? Porque las mismas leyes lo prohibieron. Y sí, yo concuerdo con EPS, pues, está chido que estos güeyes no le tengan miedo a nada, ¿no? Porque, quieras que no, son países que tal vez no consumen tantos videojuegos, como lo son Estados Unidos, o inclusive nosotros, pero aún así, sí es una pérdida de dinero que se les va a ir, pero a mí se me hace que esté chido, que ellos, obviamente ellos siempre supieron de estas cosas, y aún así dijeron, esta es mi idea, así lo quiero sacar, y va. Entonces, nada más, hay para que quede en el pintado. Hay un debate interesante, y yo siento que el pedo es de que, también se está criticando mucho de Last of, de muchos lados, ¿no? Y creo que cualquier opinión es respetable, esa es mi opinión, o sea, yo no tengo ningún pedo con que, el personaje tenga un gusto homoerótico, homosexual, lo que ustedes quieran, también salió lo de peta, ¿no? Yo ni siquiera vi el nuevo gameplay, porque para mí es spoiler, pero sí vi que se estaban moviendo, que no el maltrato animal, que se pasó con Red Dead Redemption 2, ¿no? O sea, con Animal Crossing, con Animal Crossing pasó, ¿no? Entonces hay cosas que sí se salen de control, pero ahí tenía un debate en Twitter, con este compa, Mokalola León, de manera muy educada, como creo que deberían ser todos los debates, este, en Twitter, y al final no coincidimos en nuestra opinión, ¿no? O sea, y es muy respetable, entonces, o sea, yo ver gente como él, sé que no todos piensan igual que yo, pero yo la neta sí creo que, que mientras tu videojuego no llame a incitar violencia real en la humanidad, o ir en contra de los derechos humanos, de las personas, ¿no? O sea, yo sí me gusta que los videojuegos y las direcciones, este, creativas tengan, pues los huevos, y la convicción de plasmar en su obra lo que ustedes quieran, y yo sí creo que los videojuegos pueden tener esa libertad como la tiene el cine, como la tiene la literatura, y que nosotros tenemos que darles ese voto de confianza, y si no te gusta lo que están promoviendo, simplemente no lo consuman, no lo consuman, creo que hacemos, yo así no veo un chingo de películas, no consumo un chingo de literatura, por más que me la recomiendan, que tienen posturas, los videojuegos han tenido posturas políticas, sociales, y de toda la vida, no nomás ahorita, entonces, se respeta lo que cada quien crea, ¿no? Y así es fácil, pero creo que no hay necesidad de llamar a, tampoco que no compren el juego. Ahí dejen los comentarios, ¿qué les parecen estos temas tan polémicos? Vamos a pasar a la siguiente, que esta es una para los fans de Warzone, aquí tengo a dos, les voy a compartir mi pantallito, ahora sí, para correrles, eso que va a actuir, para que vean, que creo que por fin vamos a soltarle dinero, mi Lex, por lo menos tú y yo, no sé Ivanovich, pero creo que por lo menos tú y yo le hemos soltado dinero. ¿Es una campaña o qué? Es lo que va a traer la nueva temporada, que empieza creo que en tres días, dos días, ¿no Ivanovich? La cuarta. Cuatro días, ¿no? No, dos días, ya son dos días. Pues ahí va, hay que aventarle ya, este, acuérdate que tienes que esperar el último día, a ver si bajan de precio los skins. El pack pasado, pero es que no entiendo qué es, o sea, ¿va a ser una campaña para Warzone o qué? No, no, pues te están, es un trailer mamalón, pero ahí te adelantan que miran, ¿quién va a estar como nuevo operador? No, ese güey sí lo vamos a pagar, Ivanovich, 60 dólares por el Captain Price. Espera, ahí está el Captain Price. No, ya, ahí está, ya, ya me tienen. Ahí está, ya, ¿ya te tiene Ivano o qué? ¿Pagado o qué? Ah, no lo había visto, no lo había visto, a ver si fue sorpresa. Pero va a estar bien cagado que todos, todo pinche equipo de cuatro Captain Price, güey, va a ser una constante. Estaría perro, güey, estaría perro, porque la banda, no vas a saber ni cuál es cuál, Exacto, no vas a saber si ya le diste balas. Pero aparte va a tener sus skins, obviamente va a tener como variantes, hay que ver que. Tenemos el Ivanovich, va a ser el Captain Price en camisa, eso sí ya lo sabe. Eso ya lo sabía. Es por todos lados, sí. Pero bueno, esta breve noticia, otra noticia que tengo aquí es que, bueno, Minecraft Dungeons ya está disponible, lo empezamos a probar con el objeto Fango en PC. Está bueno el juego, fíjate que ha recibido varias críticas, que creo que la banda esperaba un juego súper complicado, mi lepsis mecánica. Esperaba algo como triple A, yo creo, o sea, es un jueguito que ni siquiera está full price, cuesta atresión 50. Es un dungeon crawler con tal diseño de Minecraft, la historia, pues no va a ganar ningún Oscar, pero ni sabemos de qué es la historia, ¿no? Nosotros ayer nos aventamos dos dungeons y está divertido y perrito, o sea, y creo que tampoco es diablo, pero creo que sí es lo suficientemente, tiene profundidad en las mecánicas, en posibilidades que tienes que hacer de loot, ¿no? Para implementar tus habilidades. Ayer nada más con dos dungeons, ya nos quedamos bien picados. Entonces. Sí, este, vamos a grabar un valindo verge, ahí para que lo esté esperando en el canal, para que vea más o menos de qué va, Minecraft Dungeons, so far, le damos seal of approval aquí en Wildfire Games, y ahí está la noticia, está disponible ni hasta donde sea Nintendo Switch, Xbox y PC, que la versión de PC es la nativa, 2 GB, la PC del EPS que no es dedicada al gaming, lo corre sin ningún problema, entonces ahí también para que lo tomen en cuenta. Ok, pasamos a la siguiente, les vuelvo a compartir pantalla, que es lo que ya nos adelantaba un poquito, Let's Name, se los pongo aquí de nuevo, compartir pantalla, share, y ahí les va, que ya se confirmó el remake, o remaster, ¿no? de Final Fantasy Chronicles, que ahí les aparece, New Character Voices, los polígonos, los pulieron, les van a poner también varios skins, este juego que originalmente salió en el Nintendo Gamecube, que muy pocos lo jugaron en su tiempo. Pues creo que es una buena noticia para los fans de la saga, yo la verdad nunca lo jugué, pero creo que sí es muy querido entre los fans de Final Fantasy, y ahí está, que va a llegar en agosto, está Remastered Edition, no es un remaster, no es un remake, entonces... Como del fan hipster de Final Fantasy, güey, porque se jugaba con otras personas, y ahora con el Switch, pues va a tener mucha conectividad en línea, y ahí está, no me emociona mucho a mí, pero quién sabe. A mí tampoco, pero antes de pasar a las dos noticias, a las más grandes que tenía, les voy a compartir otra vez la pantalla, para que veamos algo que a mí sí me motiva, ahorita me dicen si ya sabían, y si es algo que a ustedes les motiva, o ni madres. Ahí fíjense que yo sí me considero fan de este anime, que se llama... Attack on Titan, o cómo se llama, mejor conocido mi Luis, Sin Jack y Noqueo, Sin Jack y Noqueo, que ya se liberó... Eso para mí es spoiler, yo no he visto la temporada pasada de esta, güey. No, pues no lo veas. Pues no lo veas, tápate los ojos. Aquí ando en mi celular, eso ya para mí es spoiler, y para toda la gente que no la ha visto, qué necesidad. Es un trailer, fíjate que yo ando al día con la serie, y si te quedas muy picado, no sé si tú andas al de Ivanovic. Sí, yo con mi esposa, yo lo he estado viendo al día, inclusive volvimos a ver la temporada hace poquito tiempo, y no, estamos súper emocionados ya con esta, güey. ¿Dónde la viste tú, Ivanovic? En Crunchyroll. Sí. Estuvo a retar esa mierda, güey, porque ya la quiero ver. De hecho, fue por lo único que renté ese servicio, terminó y lo cancelé. ¿Está Dragon Ball Super también ahí o no? Sí, sí, sí. Dragon Ball Super, y My Hero Academy, que también me gusta, pero bueno. Sí, o sea, todos los animes que chingones, que sigan corriendo, o sea, que todavía no estén acabados, ahí van a estar. Crunchyroll. Entonces, sí, es una buena opción. Y pues ahí está, el trailer de la última temporada, que ya muchos, todavía tenemos muchísimas preguntas, Ivanovic no se dejará mentir. Obviamente, si ya le pica la cola, pues se puede ir a consumir el manga, ¿no? Si no le pica la cola, si no le pica la cola, pues aguante, se aguante, se pica en el anime con la última temporada. Y pues ahí está, muchas preguntas, por fin, por fin, esperemos, se van a responder. Tiene potencial de que nos puedan hacer. No hay fecha, ¿verdad? No hay fecha. Yo espero que sea 2021 máximo, ¿no, Ivanovic? Pues ojalá, porque como están las cosas, ya ni sé. Sí, fíjate, spoiler, subo ahí, Ivano. No, ninguna. Ah, sí, si viste la cita salida de la serie. Si estás salida, ninguna. Si estás salida, no pasa nada. No estoy al día. Ya no la quise ver pirata. No, pero bueno. Ahí está. Y ahora sí pasamos a la penúltima noticia super buena que tengo. Esto es de puro compartir pantalla. ¿Qué día fue el EPS? Que fue el jueves que se celebró el día el 34 aniversario de Dragon Quest. Así es, 34 aniversario de Dragon Quest. No te voy subiendo tu colección, Ivano. Nomás tengo un juego. Pues con uno bastaba, cabrones. Ahí está. Me dio huevo promover la semana de Dragon Quest. Este LED se levantó a las 6 de la mañana. Puse mi alarma, güey. Esteban ahí unos chinos hablando en chino. Este, como, pero ya ves que los japos no les, no, no les, no les gusta hacer Nintendo Direct, más que Nintendo, ¿no? Pero, se ponen en una mesa, güey, cuatro chinos. Bueno, ahora ya fue a distancia por lo del COVID. Y se pueden hablar en chino, güey, sabe qué chingados dirán. Y luego ya, después de media hora de plática, ya sacan el tráiler del anime. Lo bueno. El tráiler del anime. Y luego, ya se va Yuji Horii, y sacan otros 40 minutos de plática entre ellos, cagándose de risa. Se ve que se la están pasando bomba, ¿no? Pero no entienden ni madre. Y luego ya sacan el tráiler, pero no este que está poniendo Shura, uno de un juego de celular. Y ya, ya después de una hora y media que estaba viendo el stream, así todo madreado, todo dormido, veo que es el juego de celular. Dije, no, a la verga, y me salí, güey. Y ya dije, no mames, tanto esperando el nuevo juego de Dragon Quest, de Adventures of Die, en español, las aventuras de Fly. Y es de celular, y resulta que después de otra media hora, que lo dan los chinos, ya han mostrado en este tráiler, que es un action RPG, como estamos viendo, fantástico. Para todos los que vieron el anime, pues, como el Ivanovic, ya lo veo, lo ven la pinche sombrecita que tiene, de que ya lo, ya lo perdenó ocho veces, ¿no, Ivanovic? No, es que yo tenía un buen amigo, de cuando estábamos chiquillos, morros, que era más fan de Fly, que de Goku, o sea, ese sí era hipsterazo, desde ese momento, y él sí decía, no, es que Fly es más verga. Obviamente, yo no sabía ni, que Fly estaba relacionado, con Dragon Quest, Dragon Quest, yo, ni lo hacía en mi vida, ¿no? Pero, cuando ves el anime de Fly, valiente a Fly, sí, la neta, está chingonsísimo. A mí me, si me pones a Goku y Fly, en ese sentido, ya, ahorita, esos episodios, los poquitos que nos pudieron llegar, pasaron en la televisión mexicana, la neta, sí, me voy con Fly, ¿eh? Tú, ¿viste las aventuras de Fly, Pablo? ¿Te emociona este juego, Mona China? Pues, yo ya, de hecho, ya les había comentado ahí, en un, en un Watford Podcast, que no, 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 no vi las aventuras de Fly, ni siquiera he visto Dragon Ball, güey, nada más, con eso te digo todo. ¿Qué veías, Pablo, a los Pumas, cada domingo, nada más? A los Caballeros del Zodiaco, nada más, mira, ahí tengo mi póster. No, no, sí, chingonsísimo ese póster, yo también veía a Sin Seiya, mi Pablo, pero fíjate que, que sí, fíjate, a mí si me prende el anime, lo voy a estar esperando, seguramente va a estar en Crunchy Roll, como ya estamos platicando hace rato, que es una excelente opción para animes nuevos, nuevos, si quieres ver viejos, pues no, no tienen ni madre, si quieres ver Slam Dong, Han, Hajime no Ipo, Rame Me, no hay ni madre, pero para cosas que están corriendo actualmente, sí está, está chido con Crunchy Roll, eh, pues ahí está la nota, mi let, eh, enhorabuena, eh, yo creo que todo esto nos va a llegar, ¿no? O sea, todo esto nos va a llegar ya, desde que el giro está en Smash Bros, es que igual que Japón, o sea, o un año después no lo avienten también. No, yo creo que sí se va a tardar, porque este ya dieron el putazo que 2021 sale en Japón, o sea, y nada más dieron fecha de Japón, güey, entonces sí se va a tardar en llegar, eh, pero se ve chingón, o sea, se ve que, yo creo que va a ser como un estilo Tales of, o ahora el nuevo Tales of Mana, que hasta parece un juego de Namco Bandai, ¿no? O sea, por el estilo de, parece que va a tener de combate y todo, obviamente, pues era más un teaser, eh, sí se ve corriendo en tiempo real, pero pues ya veremos qué onda, ¿no? Y sí, o sea, puro fanservice, muy cabrón, pues ya estaremos hablando de él. Sí va a llegar, yo creo, sin duda, sobre todo en Latinoamérica, y en Estados Unidos también, güey, o sea, sí transmitieron el anime de Adventures of Die, entonces, pues a ver qué pedo, a ver qué pedo. Ahí vamos a estarles al pendiente avisando, y la última noticia con la que quiero cerrar el día de hoy, amigos, es que el 4 de junio, evento de Sony, State of Play, donde dicen muchos que van a revelar puros juegos, pero en el tweet no dice tal cual eso, ¿no? Dice the future of gaming, mucha gente lo interpretó como que van a mostrar puros juegos, yo sí creo que van a revelar más cosas del PlayStation 5 tal cual, pero también se confirmó que va a ser la primera de muchas que ya todo junio, ¿no? Cuando empieza el verano tal cual, esta primera es el 4, y yo podría decir, no sé, cada dos semanas van a estar sacando uno en el que van a ir revelando cositas. Sony también ya confirmó que ellos esperan con todo y COVID-land, y lo que sea que PlayStation 5 va a salir a la venta en 2020. ¿Cuándo? No han confirmado, pero que es oficial que 2020 lo es. Entonces, nada más, expectativas. Pablo, ¿qué esperas que anuncien? Pues seguramente más de estos juegos que ya tienen fecha, como obviamente vamos a ver ya como el trailer del lanzamiento de The Last of Us, yo creo que vamos a ver un poco de, bueno no, como Cyberpunk como que lo tiene, lo trae Xbox como un poco exclusivo en cuanto a anuncios, ¿no? El marketing. El marketing, pero pues sí, yo creo que más que nada va a ser juegos, porque PlayStation siempre ha sido muy hermético en cuanto a lo de la nueva consola. O sea, como que yo creo que más bien van a ser un evento, exclusivo para anunciar la consola. Ok, ok. Yo creo que sí va a ser más, más que nada juegos. Juegos, juegos. Tú Ivanovich, juegos o ya te van a enseñar el diseño, ¿qué esperas Ivanovich? ¿El precio? ¿Qué esperas? El control blanco negro. Sí. Me tiene más intrigado el color del control, ya se me hace. A mí también. Ya, ya es que ya me causó así como cortocircuito, ya no sé si ahora sí, estaba muy, muy, muy aferrado que era negro, y ya lo vi como más de 10 veces, y creo que sí se ve blanco todavía. Sí se ve blanco, sí se ve blanco, vale ver. Entonces, pero, pues, también como dice Pablo, por ejemplo, Cyberpunk, sabemos que con Xbox and on de la manita, entonces no, eso no lo vamos a ver ahorita. Igual me gustaría ver alguna, es que yo, ya lo he platicado varias veces, pero Deep Down, cuando anunciaron en Play 4, a mí me trababa, si alguien lo pueden ver, ahorita busquen en YouTube, trailer de Deep Down, a mí me emocionaba mucho, no sé por qué, de repente, era de Capcom, ¿no? Era de Capcom, y de repente le dieron, ya lo apagaron, y ya nunca se volvió, bueno, se volvió a hablar después unos meses, pero no, no pasa a mayores, y digo, en mis sueños guajiros, ojalá se hablara de eso. Ahí en la semana, supuestamente se filtró una lista de juegos, que eran como 40 que iban a estar en PlayStation 5, y ninguno era first party, ninguno era exclusivo, o sea, era, y eran puro, multiconsola, entonces, yo cuando veo eso, ya me pongo a dudar, si realmente esa lista era, de verdad o no, o sea, que eran puras cosas, que ya sabemos que existen, ¿tú qué onda, Mileps? ¿Qué hay que esperar, en este 4 de junio? Pues ya nos queda tiempo, porque si me hubiera gustado debutar, perdón, debatir de las declaraciones, de Jim Ryan, se nos fue el tiempo en otras cosas, pero pues va a haber anuncios, yo creo que va a ser muy parecido al evento de Xbox, al Xbox Inside, en una de esas sí muestran algo rompemadres exclusivo, porque es el estilo de Sony, finalmente fue todo lo que hizo en PlayStation 4, entonces yo creo que sí va a ser el 80, 90% de juegos multiconsola, y por ahí uno o dos exclusivos, creo que eso va a ser, yo no espero muchos detalles, ni siquiera espero que muestren ya la consola, güey, ni el, este, ni obviamente precio, ni nada de eso, ¿no? Ya confirmaron que van a ser varias presentaciones, entonces, lo van a ir soltando de poco a poquito, ¿no? Les puede salir de doble filo, ¿no? Por un lado está levantando mucho hype, por otro, la gente ya está desesperada, ya lo quiere ver, pero finalmente yo creo que la gente se le olvida todo su mame, en cuanto ya sabe todo, ¿no? A este precio, este es el diseño, y ahí tomas tu decisión, ya no te importa si te estuvieron ahí, este, ¿cómo se dice la expresión? Tanteando ahí los frijoles, no sé. Te estuvieron dorando la píldora, ¿no? Sí, ya no te importa, ¿no? Ya cuando sale, y lo de Jim Bryan, nada más mencionarlo, hizo una declaración medio polémica, que decía que, que querían ellos que el usuario, que tuviera un PlayStation 5, tuviera cosas que solo pudiera disfrutar ahí, entonces algunos lo interpretaron como que ya le valía verga al usuario de Play 4, que no iba a haber nada de retrocompatibilidad, que sí sabemos que va a haber, no al 100%, como Microsoft sí lo está haciendo, y yo creo que eso está excelente, pero también yo siento que no es, no es para que, este, nos pongamos arrascando las vestiduras, ay, Jim Ryan, PlayStation, malo, ya se me hace una exageración, pero yo creo que eso nos acabó el tiempo. Sí, lo platicamos, ahí igual hacemos un Twin Talks, banda, gracias por vernos, decirles, se viene, valiendo verse de Minecraft, de Dungeons, va a haber otro contenido, también de esta conferencia de Sony, que estén al pendiente, y vámonos Ivanovich. Vámonos, ya aquí ya es tarde, bueno, no tan tarde, pero sí ya, aproveché el fin de semana. A chupar, Pablo, ¿cómo te la pasaste? Nos vemos, muchas gracias por invitarme una vez más, y muy bien, gracias. Ahí está, Leves. Ahí nos vemos, like, suscríbanse, entren a Discord. Este, entren a Discord, se está poniendo muy chido, sigan esperando más contenido de Watford Game, nos vemos hasta muy pronto, nos vemos. Peace. ¡Suscríbete al canal!